Bueno, vamos a checar acá Ahí estamos a ver Aquí se alcanza a apreciar que las válvulas no están abiertas Están cerradas Y ahorita se le va a hacer lo que es el vacío Y se alcanza a apreciar que las válvulas no están abiertas Señalala ahí por favor En esta parte de acá se va el dedo Ahí se va, no están abiertas Ahí está Y ahorita se le va a hacer lo que es el vacío Para detectar que no quede fuego Está con las dos válvulas Ahí está Enfocado Y ahí está El otro Todo chido Mirage o no Mirage Sí Mirage No le hubiera dicho a la señora Oye señora traigo unos tubos ahí Tres metros Mira Una Situación una Primera situación Como por qué escondes el tubo consiguiente atrás de tu vecino O sea si está bien lo sacaste por tu vecino Pero haces esto mira Por qué dejar más tubo del que ya pudo haber salido nada más un pedazo Dere Subes acá Traes para arriba de tu propiedad No como dice él En esta ropa Si está acá libre Aquí está libre El chavo Por qué escondelo Sí 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 Lo sube derecho Por arriba Por arriba De toda la La acomoda hasta allá Tiene fuga Tiene fuga Porque mira Ya tardó Hasta ahí No lo quiere cerrar El vacío ahorita Una tuerca pequeña Está la Está el aceite La parte de atrás Aquí Aquí se mira O sea De que hubo rastro de fuga Hay rastro de fuga Ahí está Está evidente Igual acá Fue por mala Mala Este Mala instalación Sí Ese es este ¿Cuánto dijo? Vino Corrigió su fuga Ya se le hizo Fue sin decir No traiga Y hay que ver Atrás también Si no tiene Sí Porque Está Como está Instalado Está hacia arriba Porque está Vamos a checar Porque Aquí Hay este Mancha de aceite También Mira Aquí está la Mancha de aceite De nuevo Aquí volvemos A obtener Mancha de aceite Ajá En toda la Que es la cinta Bueno en la parte De acá Tenemos mancha Aceitoso 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 Todo está Aceitoso La tubería Ahorita vamos A checar No puedo apretar Esto no No puedo apretar Ahorita vamos Esto no Acá consequences Vamos 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 Ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos así como está el desagüe podemos ver que el equipo arranca pero hace un zumbido no está arrancando lo que es el compresor tercera vez así como este no i Si, es que tarda No habían pasado 5 minutos Así tarda Vaya ocheta, impresionante 3 veces Si Te lastimo Está abierto una línea ¿Por qué no? Y al aterrizar Si me da la Me da la Que está aterrizado el compresor Hasta pegar al chasis A tubería Si, está aterrizado el compresor Ok Sobre mi Sobre mi Gracias por ver el video.